Bueno, hola a todos, vamos a resolver las dudas que nos habéis enviado, pues de todo, ¿vale? A día de hoy, vamos a hacerlo con BTCC y MEXTEC, que son los exchange que habitualmente utilizamos Fijaos, estamos, capitalización de mercado, 2 billones de dólares, que son unos cuantos, ¿vale? Y la verdad es que seguimos un poco con el escenario que teníamos hace tiempo, que llevamos viendo hace tiempo Esto empieza a parecerse mucho a la renta variable, esto empieza a parecerse mucho a, pues bueno, a seguir, digamos, el movimiento de la renta variable Vale, y lo cierto es que, pues el movimiento de la renta variable son desde octubre a marzo, ¿vale? De octubre a marzo, entonces, si vemos, si vemos aquí, vamos a vernos aquí el SP500 Vale Ya se va uniendo gente, de momento resolvemos las dudas que tienen nuestros participantes, ¿vale? Entonces, ahora mismo, lo que estábamos resolviendo es la duda de qué pasa con Bitcoin, qué pasa con Ethereum Y bueno, las dudas de los que estáis en el, de los que vais llegando, pues las dudas las podéis hablar o las podéis esperar Cada vez nosotros pensamos que Bitcoin, Ethereum, sobre todo Bitcoin, se parece más a la renta variable Entonces, los inicios de la renta variable suelen ser del estilo Empezamos a subir en octubre Pues aquí tenemos el gráfico total 2 Empezamos a subir en octubre Y dejamos de subir en marzo, ¿vale? Entonces, la renta variable, bueno, pues en marzo estuvo subiendo, ha subido un poco más Ahora mantenemos aquí una especie, digamos, de cierto techo de mercado Lo que quiere decir es que entre octubre y marzo Vamos a subir y el resto del tiempo no vamos a hacer nada Entonces, ese aspecto, pues es algo bastante inquietante ¿Qué significa? Que no deja de ser Bitcoin, Ethereum y el resto de criptos Pero sobre todo el resto de criptos, una commodity más ¿Por qué invertir en cripto y no en Tesla o en Nvidia o en Apple o en Amazon? Yo cada vez me lo planteo El resto de cripto, pues está en una fase, digamos, de dejarlo correr Entonces, si vemos el gráfico de Bitcoin ¿Vale? El gráfico mensual de Bitcoin Pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que él empezó la subida en noviembre En el mes de noviembre del 22 Que las cripto en noviembre del 22 Empezaron a subir un poquito, muy poquito Y luego cayeron Con lo cual las cripto realmente empezaron a subir en noviembre del 23 O sea, hay un decalaje de un año completo Entre el inicio de la subida de Bitcoin Y el inicio del resto de criptomonedas O sea, es una salvajada O sea, es absolutamente salvaje Que en octubre del 23 empieza la subida de Bitcoin Que sube Bueno, octubre en realidad Agosto es el mínimo Sube desde los 24 Hasta los 74 O sea, sube más o menos 50.000 dólares Si tú te vas aquí Aquí pasamos 50.000 dólares 3 ¿Vale? De 24, 74 Aquí pasamos 488 millones 490.000 millones A 1,3 O sea, aquí ni siquiera O sea, Bitcoin multiplica por 3 Las cripto no multiplican por 3 Multiplican por 2 y algo 2 y mucho Pero no multiplican por 3 ¿Vale? No multiplican por 3 Bitcoin multiplica por 3 con 1 Las cripto por 2 con 7 O 2 con 7 Y ya es menos Igual Si tú quieres una cesta de criptomonedas Es Bitcoin Una cesta de criptomonedas Me quedo con Bitcoin Puedes tener suerte Y la que escoja Suba más que Bitcoin Y lo normal Es que No tengas suerte Y la que escoja Suba menos que Bitcoin En marzo se inicia la corrección Y fijaos Pasamos De 1,27 Llega a tocar Los 720 O sea, de 1.275 billones Sí A 725 Pues es una corrección muy potente Claro Bitcoin ¿Cuánto corrige? Pues pasa de 74.000 A llegar a los 49.000 O sea, bastante Por lo cual Y Bitcoin Empieza a subir antes Si Bitcoin además Sube más Que el resto de criptos El mundo cripto Está como un poco muerto Porque claro Todo lo maravilloso Fantástico Y super chupi Que hemos visto De las criptomonedas ¿Vale? El ciclo del 17 18 Muy maravilloso El ciclo del 20 El 19 Al 21 Fue fantástico Pero este ciclo Realmente Está siendo Bastante decepcionante Puede que se parezca A subir Has tenido una corrección Has tenido una corrección En subida Ahora vamos a tener Una corrección Muy profunda Pero luego vendrá un subidón A mí me da O sea A mí ya me da Que realmente Hay tanta mierda En el mundo de las criptos Que la peña ya está Un poquito pensando Que O sea Anticipándose A los movimientos Vale Como anticipándose A los movimientos Juan Te he quitado el micrófono Porque se te mete Sonido ambiente Con lo cual Lo he quitado Si quieres hablar Escribe en el chat O habilízate el micro Entonces Tenemos una sensación rara Desde hace tiempo Tenemos una sensación rara Y si La sensación Coincide con la realidad Esta corrección Va a seguir Va a durar Hasta Finales de octubre Y en teoría A finales de octubre Debería de Iniciarse Pues una subida Entonces tenemos Todo el mes De septiembre Y todo el mes De octubre Que Que a lo tonto A lo tonto Ya estamos A finales de agosto O sea Tenemos dos meses Más de corrección No sabemos Hasta dónde Para luego Empezar a subir Porque Si vemos aquí Un poquito Los gráficos Pues Aquí ha habido Una caída Interesante Pero fijaos En el gráfico Más inquietante Es el de Ethereum Ethereum Sube Fantásticamente bien Empieza a subir Incluso antes Que Bitcoin O sea El mínimo de Ethereum Lo tenemos El 1 de junio El mes de junio Del 22 Empieza a subir En noviembre Del 22 Luego tiene otro arranque En octubre del 23 Hasta Marzo Pues aquí esperamos El nuevo arranque Pues lo mismo En octubre del 24 Que subirá Hasta marzo del 25 Entonces Digamos Vende en mayo Y vuelve en octubre Que se decía En renta variable Pues aquí es un poco Lo mismo El mayo de Ethereum O el mayo de Bitcoin El Bitcoin nos ha dejado Máximos prácticamente Correlativos Entonces Seguimos Con esa Esta es nuestra inquietud En el largo plazo El El mínimo Que tenemos que trabajar Sería el de octubre En octubre Estaríamos entrando Pues con bastante tranquilidad Porque ya ha pasado Porque ya ha pasado Otros octubres Fijaos Este mínimo De noviembre Octubre Noviembre Diciembre Los mínimos Prácticamente en el mismo sitio Agosto Septiembre Octubre Los mínimos en el mismo sitio Con lo cual Con lo cual De alguna forma Comprar ahora En mínimos de agosto Mínimos de septiembre Mínimos de octubre Nos da una sensación De tranquilidad Incluso Colocar órdenes Aquí abajo Colocar órdenes En la parte De abajo O sea Y claramente La apuesta Del mundo cripto Es bitcoin O sea No hay que complicarse La vida Si nos vamos aquí Que tengo Vamos a vernos Aquí Si nos vamos aquí A bitcoin Por ejemplo En este caso Este es el rango Este es Vamos a A ver Quito Lo que le sobra Esta es la pauta correctiva Que se nos extiende Un poquito en el tiempo La pauta correctiva Si nos daría Un poquito por aquí La corrección Sería esto Pensamos Que se agotará Más o menos Por aquí Y a partir de aquí Subirá Entonces Si nos vamos A un gráfico Diario Pues La La enseñanza Es bastante interesante Esta es la subida Vale Esta es la corrección Esta es la subida La pauta en diario Es fantástica Porque al final Es Yo estoy subiendo Y el día Que gira Que es el 26 de agosto Tengo una pauta Neutral Esto es un Una vela Doji Donde la apertura Y el cierre Son prácticamente iguales Además es una vela Que es muy pequeña Comparada con las velas Anteriores Aquí nos gira La media Y nos gira El precio Prácticamente Pasamos de verde A rojo A tomar por saco Con lo cual Nos saca Del mercado Pero es que Si nos vamos A un gráfico Diario De De Ethereum Es todavía Más interesante El gráfico Diario De Ethereum Es la misma vela O incluso peor Es más bajista Pero sobre todo Es que El rebote Tiene una caída Súper fuerte Que le lleva Al 2100 Un rebote Muy fuerte Que le lleva Al 2800 Y prácticamente Ni siquiera es capaz De saltar Esa resistencia Con lo cual Esto es mucho más débil Que esto Este salta la resistencia Y sigue subiendo Vale No sube mucho Pero sube poquito Este ni siquiera Salta la resistencia Con lo cual Nos da mucha señal De debilidad ¿Por qué nos inquieta esto? Porque se supone Que Ethereum Es El Maravilloso Modelo Nuevo Y al final Eh Si Será el maravilloso Modelo nuevo Se utilizará Un montón Será la base Para hacer Todo tipo De cosas Pero Da la sensación De que va a pasar Como Cisco O sea Cisco Los routers de internet Son todos Routers Cisco Pero claro Cisco no es la Que capitaliza más Cisco prácticamente Copa todo lo que es La comunicación Cisco System Routers Bridge Y demás ¿Vale? Todos los aparatos Todo es hardware Súper rápido Viste Internet Está sobre Cisco Sí Cisco es súper importante Para internet Sí Cisco Es la más capitalizada No La más capitalizada Es Apple Google Amazon Microsoft Nvidia Además Que realmente Pues una es hardware Otra es software O no son mezcla De hardware y software Pero de aplicaciones O sea Facebook también estaría por ahí O sea que son como aplicaciones Realmente Entonces Nos podemos encontrar Que Ethereum Sea súper chupi Pero que por el uso Que tenga Pues decir Oye Aquí guardo las cosas Es un registro Pero realmente No tiene mucha más utilidad O sea Las que van a baner pasta Son aplicaciones Que utilicen Ethereum Pero no la propia Ethereum Y más Cuando ahora Llevamos desde El 14 de abril Prácticamente Desde final Desde principios de abril ¿Vale? Es decir Aquí en marzo Ya en abril A finales de marzo Entre Entre mediados de marzo Y principios Entre mediados de marzo Y mediados de abril Se estabiliza la emisión Se para Y a partir Del Del 20 de abril Empieza a haber Más creación De Ethereum Que lo que se quema O sea Se queman Más Ethereum De los que hay Con lo cual Pues claro Nos da una sensación Extrañamente rara Muy muy rara ¿Vale? Una sensación Muy rara En esto En esto que tenemos Entonces bueno Pues no sabemos El 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 por qué O sea Lo lógico Lo lógico sería Que Que se quemasen más De los que se produjeran O al menos Que hubiera Una cierta estabilidad O que se creasen Muy pocos Pero es que Ahora mismo Estamos En un periodo Donde se están Creando Muchos más De los que se queman Eso es una señal Inflacionaria ¿Vale? Eso es una señal Inflacionaria Que significa Que va a haber Más Ethereum Va a haber Cambios Que van a hacer Que Ethereum Se estabilice En los 120 millones No lo sé Es decir Aquí había 120 millones 65 mil 917 Y ahora hay 120 millones 307 mil O sea Se han creado 250 mil Ethereum O 240 mil Ethereum Relativamente rápido Entonces tenemos Ahí un Tenemos ahí Un chance Bastante Curioso ¿Vale? Tenemos un chance Bastante curioso Entonces no sabemos Exactamente Qué es lo que puede Estar pasando Que sea La base Del modelo Pero que a la hora De la verdad Pues aún siendo La base Del modelo No ganemos Pasta con Ethereum ¿Vale? Aún siendo La base Del modelo No se gane Pasta con Ethereum Esa es un poco La sensación ¿Vale? Entonces Que con Bitcoin Se comporta mucho mejor O sea Bitcoin es un valor seguro Oye Si Bitcoin Empieza a subir ¿A dónde se va? Pues Pues El Movimiento No parece Que sea demasiado Amplio Si nosotros Aquí tenemos El El rango Que le estamos Buscando Nosotros calculamos Siempre En función En función Del movimiento Anterior Entonces Este es el movimiento Que ha tenido Que son 50.000 dólares Si yo clono Y suponiendo Que este mínimo Que no creo Que volvamos A este mínimo Se respeta Pues aquí me envía Pues aquí me envía A los 98.000 dólares 97.000 98.000 O sea Nos envía A un Máximo Vale Potente Un máximo Que sería Sobre los 59.000 Que está ahora Pues Unos 38.000 dólares Más Es una subida Importante Pero es una subida De 60 70% 80% Vale Si Puede ser No creo que más Lo podemos Con la calculadora Pero es una subida Relativamente Pequeña Comparado con lo que Estábamos acostumbrados O sea Esta es una subida Esto es un Por 3 Desde aquí Vale Esto es un Por 3 Pero desde aquí Abajo Es Realmente Es un Por 5 Desde los 15.000 De mínimo Hasta los 74.000 Es realmente Un por 5 Entonces Desde aquí Desde los 49.000 Pasar A los 98.000 Es un Por 2 Como mucho O sea Estamos En un Momento Donde realmente Con Bitcoin Que es la que más Se puede ganar Pasta De forma Más segura Digámoslo así Nos estaría dando Desde los 60 En números redondos De 60.000 A 100.000 Tirando números Redondos Es una subida De 40.000 Dólares Es una subida De un 70% Un máximo De un 70% Que es Un Un 70% Pues hombre En el mundo Normal Es una subida Es un subidón Fantástico Que se puede dar Entre octubre Y Entre octubre Y el mes De marzo Abril Pero lo que Están acostumbrados Todo el mundo En To the moon El multiplicamos Por 100% Y nos vamos A no sé qué Pues igual Nos quedamos Mucho más Retrasados O sea Todo el mundo Da por Hecho Que nos vamos A ir A los 100.000 dólares Pero vamos Prácticamente Se dio por hecho Desde el inicio Desde mucho antes Del halving Entonces Será cierto Cada vez Lo tengo yo menos claro Cada vez Tengo yo menos claro Que nos vayamos Fácilmente A los 100.000 O sea De hecho Creo que en realidad Es un engañabobos O sea Creo que llegaremos A los 100.000 En algún momento Pero no con el timing Que todo el mundo Presupone Sino con Bastante más lento Bastante más lento De lo que toda la gente cree Que al final es Hemos tenido El ciclo de subida 16-17 Que culminan En enero Del 18 Hemos tenido El ciclo de subida 20-21 Estamos teniendo Un ciclo de subida Que empieza en el 22 Si A finales del 22 Luego La verdadera subida Es Desde octubre del 23 A marzo Abril del 24 Y luego Otro acompañamiento Que pueda venir Ahora Pero el To the moon Todas estas Grandes Grandilocuencias Y estos Macro proyectos Y todas estas historias Pues nos da la sensación De que De que es un engañabobos O sea De que aquí La mayoría De los Productos No han conseguido Llegar a su máximo En modo alguno O sea Es más La mayoría No tenemos Criptos Fantásticas Maravillosas Que sustituyan A otras Criptos Fantásticas Maravillosas O sea Binance Sigue siendo La Binance De siempre Esto es un exchange Muy mejorado Pero no deja de ser Un exchange Solana es un Ethereum O una versión De Ethereum O Podemos incluso Meter aquí XRP Cardano Dogecoin Toncoin Tron Tron Todas estas Avalanche Son versiones Entre comillas De Ethereum Que de alguna forma Lo que ellos quieren Es Oye Que se construya Sobre mi red Pero porque sube Solana Solana está subiendo Por la única razón De que se están haciendo Un montón de memes En Solana Es fantástico Pero Es decir Y eso sí Cada vez Que tiene Problemas Cada vez que hay una corrección El guarrazo que se mete Solana es de impresión O sea Solana aquí ha pasado De 210 de máximo A 110 O sea Aquí es una 50% De corrección O sea A poquito Que las cosas Se tuerzan un poco La leche que se mete En la mayoría de ellas Es bastante importante ¿Vale? Es decir No ha superado No ha superado su máximo XRP Ni de casualidad Supera su máximo Dogecoin Tampoco Tomcoin Que puede ser La única Numeraderamente Novedosa Y que tiene Su sentido Porque es La 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 cripto De Telegram Y oye En Telegram La gente Está haciendo Cosas En Telegram Hay una aplicación Hay un montón De cosas Y sí Esta podemos decir Que es la única Junto con Bitcoin De las pocas Que ha superado El máximo Que tuvo En Noviembre Noviembre Del 21 Aquí tocó el 6 Y aquí ha tocado el 8 Que tampoco es tonto Y de nombre Ha subido mucho No, no Perdona Ha tocado Del 6 Ha pasado al 8 Y son 28.000 millones De dólares De capitalización Total Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces Ojo Que tampoco hemos hecho Que tampoco hemos hecho Una gran O sea Cosas Absolutamente Maravillosas Otra que parece Que está haciendo cosas Pues es Tron ¿Vale? Si la ves En contexto Dices Pues está Bastante Bien ¿Vale? El máximo Del 18 De enero del 18 Que fue una salvajada ¿Ok? Pues bueno Lógicamente El problema Que tienen aquí Es el El problema De que es El máximo Supli O sea Que hay máxima cantidad O sea Hay infinitos tokens Entonces bueno Aquí está subiendo Un poquito Está Aún Lejos Del máximo Que tuvo En 21 Pero está Por ahí ¿Vale? Entonces Hay muy pocas Que estén En los máximos Del 21 O por encima Con toda la literatura Que ha habido Y con Tres años Largos Los de mayo del 21 Agosto del 24 Con tres años largos De literatura Favorable A las criptomonedas No es una literatura Que digas O sea Ya no oyes a nadie Diciendo que son malísimas Que son aquí Todo el mundo No, no Contrario Están incluso metidas En la En el dialecto Oye En el dialecto Lo tenemos aquí metido Está todo el mundo Fantásticamente contento Por el mundo cripto ¿Vale? Entonces en el mundo cripto Está todo el mundo Súper contento Pues Tron Bueno Pues se acerca un poquito No ha multiplicado por mucho Pero bueno Si lo vemos 0,5 0,15 O sea Ha multiplicado por dos Por tres Bitcoin De los 15.000 Llegó a los 74.000 Luego eso es un por cinco Luego todas las grandes Son antiguas Y ni siquiera Han llegado A los máximos Que tuvieron La mayoría de ellas O sea La única Realmente nueva De aquí Stonecoin Porque el resto Son casi Todas antiguas Conocidas Y a lo mejor Alguna aquí Que me caspa Pues sí Puede ser un poco nuevo ¿Vale? Artificial Intelligence Super Intelligence Alliance Es un poco nuevo Pero no dan una sensación Realmente de Oye Estamos haciendo cosas Estamos Cambiando Los viejos Los viejos rockeros Y Por nuevos rockeros ¿No? O sea No estamos cambiando Realmente Viejos rockeros Por nuevos rockeros Sino que los viejos rockeros Algunos se han reciclado Y algunos Están haciendo Cosas nuevas Entonces Esos nuevos rockeros O sea Esos viejos rockeros Que se están reciclando Tipo Solana Tipo Tron Pues bien ¿Vale? Y esos nuevos rockeros Que llegan Tipo TomCoin Pues les han cortado La cabeza rápido Porque han detenido Al Al responsable De Telegram Por inútil Como siempre Por sacar Fotos Como digo yo siempre Al final No hace falta hacer nada Simplemente Tener Una cámara Un Instagram Un Facebook Un Telegram O lo que sea Diciendo Que bonito soy Y que Fantástica es mi vida Para que te pillen Súper rápido O sea No hace falta Que te sigan Ya les dices Tú Dónde estás O si acaso Ellos tienen algún problema Me leí el artículo Como detuvieron Al tipo este Que estaba en Dubái Y en Dubái No le iban a hacer nada Porque allí No te van a hacer nada Pues se fue a París Y en París Y te hacen cosas Claro Y como la La novia empezó A publicar fotos De que bonito es París Y que no sé qué Pues dijeron Si está la novia Igual está el tío Pues efectivamente El tío estaba ¿Por qué no la habían controlado Por la entrada? Pues seguramente Entraría por algún sitio Sin necesidad de tomar Un avión O lo que sea Y al final Pues oye Te descubres tu sol Entonces El mundo cripto Lo vemos Bastante Raro O sea Nuestras sensaciones Que en la próxima subida Que en teoría Debe de venir Con la salvedad De que el SP500 No se caiga Que en principio No se está cayendo Pues debería de hacer Una subida Que nos Que llevase Desde septiembre Octubre de este año Hasta marzo Abril Más bien marzo Del año que viene Y hasta ahí ¿Vale? Entonces bueno Permitidme Los últimos cinco minutos Hablar del proyecto Que hemos Que hemos sacado En el canal Esto es un activo En el proyecto Que hemos sacado En el canal Que ha habido Bastantes preguntas Y bastantes cosas Al final ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí Un activo Del mundo real Que aunque parezca Una chorrada Este activo Del mundo real Que tokenizas Tiene un valor En sí mismo Que es súper importante Entonces En este activo Del mundo real Aquí tenemos oro Tenemos plata Platino Palladio Cobre Etcétera Principalmente Es una mina de oro ¿Vale? Mira Ha subido Tom Porque ha liberado El Pavel Perfecto TomCoin Creo que es el ejemplo Ahora sigo con esto Creo que es el ejemplo De blockchain Asociada A una aplicación Que tiene su sentido Yo tengo Telegram Sobre Telegram Construyo un montón De aplicaciones Esas aplicaciones Van a utilizar La blockchain De TomCoin Entonces Es fantástico Es decir Pero porque tengo La aplicación Telegram ¿Vale? Es decir Tiene sentido TomCoin Porque tengo La aplicación Telegram Igual que tiene sentido WhatsappCoin Si tengo Whatsapp O InstagramCoin Si tengo Instagram O FacebookCoin Si tengo Facebook ¿Vale? O AppleCoin Si tengo todo lo que tiene que ver Con el mundo Apple O MicrosoftCoin Si tengo todo lo que tiene que ver Con el mundo Microsoft ¿Vale? Entonces Tengo una blockchain Asociada a eso Y una Cadena Y una moneda Porque tengo una aplicación ¿Vale? Entonces Pero para O sea Es la moneda Y la blockchain De la aplicación Que yo tengo Perfecto Eso tiene su utilidad El resto de cosas Mi planteamiento es Vete activos Del mundo real Tokenizados Y que tengan valor De desarrollo Y que tengan valor Intrínsecamente Es decir Aquí nosotros Tenemos Una cripto Que en realidad No es una cripto Es Utilizo la tecnología Blockchain Para Desglosar el valor De unas reservas mineras Reservas mineras De metales preciosos Y metales Y tierras raras Y metales valiosos De unos 30.000 millones De dólares Entonces Al precio que está Al toque Y por el número De toques La valoración Ahora mismo Son 133 millones De dólares 133 millones De dólares Que valen ahora Comparado Con los 30 30.000 millones Calculados Luego tienes Un margen De mejora brutal Prácticamente Multiplicar Por 100 Más Un poco más Por Sí Por 200 No llega a 300 200 220 Pues tienes Todo ese potencial De crecimiento Entonces Es un Realware asset Activo del mundo real ¿Vale? Activo del mundo real Donde tú Tiene ya un valor O sea Lo importante De De los activos Del mundo real Es que tienen un valor Es decir Aquí hay algo Tangible detrás Es decir Aquí hay Te vas a las FAQ Te sacas Toda la parte De minería Te sacas El estudio minero Las reservas iniciales Los cálculos Todo lo que Aquí lo tienes ¿Qué está? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué trabajos están haciendo? Vamos a ir haciendo Cada vez más trabajos Cada vez iremos publicando Más posts Y más vídeos Sobre todo Los trabajos Que se van haciendo Para el desarrollo Del proyecto El desarrollo Del proyecto Es algo tan sencillo Como coger Todo lo que hay Procesarlo Y venderlo Entonces Empiezas Valorándolo Muy poco Pero a medida Que vayas Metiendo Dinero Metiendo máquinas Haciendo factorías Y procesando Material Y vendiéndolo Cada vez vale más Claro Dices Hombre Esto tiene Un cap Pues efectivamente Tiene un máximo Que son los 30.000 millones De dólares Lógicamente Bueno 30.000 millones De dólares Que en realidad No es el máximo Porque esa valoración De precio de mercado ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos El oro O sea El oro El oro El oro está aquí arriba Aquí el oro no ha caído Dicen Hombre Es que no se va a mover mucho ¿Vale? No se va a mover mucho No va a caer Va a caer poquito Y va a subir Y dices A lo mejor Esos 30.000 millones A precios de oro De hoy A precios de oro En realidad Creo que está hecho A precios de marzo Luego estas valoraciones Que ha subido De 2.300 A 2.500 Pues ya es un 6-7% De más Luego Si yo me meto En cripto Y la cripto Que yo Mi proyecto maravilloso Que promete Un montón de cosas Se diluye Y bueno Es software Es software Yo he visto Mucho software En mi vida De proyectos maravillosos Que el software Que tú has invertido Es comido Por otro software De al lado Pero aquí El oro De esta mina No compite Con el oro De otra mina El oro De la mina De Malacacheta No compite Con el oro De la mina De Alaska Que no Que el oro Es el mismo Y tú lo vas a vender Al mismo precio Luego Eso para mí Tiene muchísimo valor Que por muy mal Que vayan las cosas Tu producto Tiene un Un valor O sea Que el oro De esta mina Vale lo mismo Que el oro De la mina De Alaska Lo único Que tienes que hacer Es sacarlo Que a lo mejor En Alaska Te cuesta 5 Y aquí te cuesta 6 Vale Pero el precio De venta Es exactamente El mismo Que esa valoración De activos Está sujeta Al precio De mercado Pero no nos engañemos El precio De mercado No va A derrumbarse O sea Puede subir Un poco más Puede bajar Un poco más Va a ser bastante estable Luego a lo mejor Nos conseguimos Que estos activos Cada año Pues vayan subiendo 3-4% Tienes 30.000 Millones Y cada año Te sube un 3 o 4% Pues estamos hablando De mil De mil Dos mil millones De añadido Todos los años O sea Es muy constante El cobre También tiene cobre Hombre Cobre tal Sí bueno Pero cobre No tenemos en la parte alta Del precio Luego puede caerte aquí Vale Pero ya Lo tienes aquí Pero lo que está claro Es que esto No va a dejar de valer No Esto va a valer siempre Va a valer un poco más Va a valer un poco menos Pero El modelo es Que tienes unas 30.000 millones Que a lo largo del tiempo Eso Va a conservar valor Y lo normal Es que aumente El valor de mercado Que tú Todo el dinero Que estás Por la venta de tokens El 90% De ese dinero Va al desarrollo Del proyecto Que no va a marketing Que no va A un influencer Que no Que la hoja de ruta No la vamos a cambiar Que no vas a hacer ahora Ethereum 2.0 Y luego te das cuenta Que vas a hacer Tron 4.8 No no Mira Esto es muy fácil El dinero Está Para sacar lo que hay ahí Será más bonito O será más feo La máquina Pues será mejor O será peor Pero si tenemos más dinero Mejores máquinas Mejores trabajadores Si tenemos menos dinero Pues peores máquinas Y peores trabajadores Un poquito más rápido Un poquito más lento Ya hemos empezado a trabajar Y entonces Ahí Si tenemos más Pues en lugar de sacar uno Sacaremos 10 Si tenemos menos Pues en lugar de uno Sacaremos medio Pero sacaremos Hoja de ruta es clara Todo el dinero De hecho el 90% El otro 10% Se destina al token Y a ir desarrollando Y a ir completando El ecosistema Porque aquí El ecosistema No solo es el token El ecosistema es Que almacenemos En la blockchain Todo el trabajo Que se está haciendo En la mina Es decir Oye Que tú vas a cobrar regalías En función de lo que Dividendos En función de la venta Es decir Obtienes un staking En tokens Tendrás un staking En tether ¿Qué es un staking En tether? Muy sencillo De lo que se produce En la mina El beneficio Hay un 50% Que se destina A los tenedores Del token Y el otro 50% Se reinvierte En la mina ¿Hasta qué? Hasta que deje De ser necesario Y simplemente Se reinvierta En la necesidad De mantenimiento Pero la hoja de ruta Está clara El dinero va Para producir Generar Vender Y repartir Entre todos Entonces Y no compites Con nada Es decir Simplemente Sacas Procesas Vendes Y ya está Y repartes Y cada vez El proyecto Vale más Y cada vez Tu token Vale más Y cada vez Tienes Más valor Objetivo Un por 3 Por 5 Por 10 Por 15 Incluso más Todavía Pero todo lo que puedas Todo lo que podamos Se va a sacar de ahí Y todo lo que Y todo lo que saquemos Y vendamos Se va a repartir Muy Muy sencillito Proyecto Muy fácil Iremos contándolo A lo largo de todos Estos miércoles Pues nada Un placer a todos Y todos